Mi nombre es Juana Yoseño Barra Sortera, de profesión licenciada en enfermería. Bueno, la comisión que estoy desempeñando es la Comisión de Obras Públicas. Mi persona, juntamente con mis compañeros, estamos vigilando y visitando todas las obras que se han dado en los de inicio e inicio de hoy. ¿No? Tan como el expediente lo venciano. Muchas gracias. 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 Gracias.